Para esta semana se registró un nuevo ajuste en el precio de la gasolina, donde se refleja una reducción, tal como se ha venido observando en las últimas tres semanas. Algunos de los precios que se observan en las distribuidoras muestran que el galón de gasolina Super Irregular disminuyó 90 centavos, mientras tanto el diésel bajó un quexal con 40 centavos. Los nuevos precios de referencia que encontrará en las estaciones de servicio son los siguientes. Regular 31.69 quexales, anteriormente 32.59 quexales. Super 32.59 quexales, anteriormente 33.49 quexales. Diesel 29.69 quexales, anteriormente 31.9 quexales. Es importante mencionar que el subsidio que actualmente prevalece para mitigar el impacto en el costo de los combustibles vence el próximo 4 de agosto, por lo que autoridades de la cartera de energía y minas indicaron que evalúan solicitar un préstamo para una aplicación más del beneficio social. Bueno, y continuamos con más información. Hay un sondeo que realizamos específicamente en las calles de la ciudad de Guatemala con Lourdes Arana para conocer qué piensan los guatemaltecos por tercera semana consecutiva donde los precios de los combustibles han bajado. Son gasolina Super Regular y disel. Así es, y es que luego de que se diera por tercera semana consecutiva una rebaja en el precio del combustible, los guatemaltecos dieron su opinión al respecto e indicaron de que era un alivio para sus bolsillos. Es una alternativa bien buena pues que viene a beneficiar el bolsillo nuestro, ¿verdad? Yo creo que es importante para todos los que laboramos y nos transportamos día a día a nuestro trabajo. Creo que es buenísimo, ¿verdad? Cuando le suben, suben mucho más, ¿verdad? No baja lo mismo que cuando tiene que bajar. Eso es lo único malo de ahí. Por lo demás, está re bien. Pues qué alegre, ¿verdad? Porque la verdad que sí estaba un poquito alta, pero qué bueno que bajó. La verdad es que sí. Yo sí estoy muy contenta porque sí utilizo mucho el carro. La verdad ha estado muy bien porque sí ha estado muy alzado el precio y realmente a veces no sabemos también si realmente nos dan lo exacto. Entonces creo que está bien, ya que nos beneficia a todos. Pues no, la verdad que es una bendición para todos. La verdad que yo no me lo esperaba. Yo sí pensé que el precio iba a seguir subiendo, iba a seguir subiendo. Yo trabajo también como viendo el tema del combustible en Estados Unidos. Entonces sí nos estaba afectando mucho eso, ¿verdad? Era un factor súper, mega importante. Y ahorita la verdad que sí es una bendición y se nota en nuestro presupuesto, ¿verdad? De que ya no lo fuleo como antes. Ahora sí ya se siente ese alivio, ¿verdad? Bueno, vamos directamente a analizar el tema con un especialista, por supuesto, en temas económicos y fiscales. Como vamos con el licenciado Víctor Zarath. Licenciado, cuando hablamos de esta disminución del costo de los combustibles, hablamos no de una semana ni de dos. Es por tercera semana consecutiva. ¿Esto es un beneficio para los guatemaltecos? Sí, Axel, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Efectivamente, fíjense que esto ha venido a ser un alivio, ¿verdad? Para todos los guatemaltecos que consumimos combustibles de una u otra forma. Y realmente, pues, espera que esto se pueda ir manteniendo en las próximas semanas, porque al final hay efectos del exterior que están ayudando principalmente si lo que enfocamos en Estados Unidos. También se ha dado ese mismo efecto y según los análisis que se han hecho en Estados Unidos, pues, esto se ha debido a que ha habido como menos consumo de los combustibles en Estados Unidos. Y aparte, por el temor a una recesión allá mismo, pues, eso también ha hecho que las personas se frenen un poco en el uso de los combustibles. Y asimismo, también otro tercer efecto es el hecho de que en Estados Unidos las tasas de interés a nivel nacional se han incrementado y eso hace que el efecto, pues, en el consumo de las personas se vuelva un poco más reducido. Y, pues, eso ha ayudado a que, pues, no se utilice tanto el vehículo u otros tipos de aparatos que utilizan combustibles porque, pues, tratan de economizar para su propio bienestar dentro de la familia en general, Ansela. En este caso, licenciado, ¿cuál es el panorama que se espera para las próximas semanas tomando en cuenta que el subsidio culmina la próxima semana? Y hay una posibilidad que se puede ampliar, pero solamente para el diésel. Sí, es cierto y efectivamente, Ligia, en Guatemala, pues, eso nos ha también repercutido en una buena forma, ¿verdad? Porque sí ya traemos prácticamente tres semanas que el combustible ha venido a la baja y que, pues, nos ha ayudado a todos de una u otra forma. Bueno, ciertamente en Guatemala, pues, existe un subsidio que está vigente, que todos sabemos que, pues, más bien se le ha llamado un apoyo social que está en cinco quetzales, tanto para la gasolina super como para la gasolina regular y siete quetzales para lo que es el diésel. Y esto, pues, a principios de agosto se concluye ese apoyo social para esos tres tipos de combustible, pero sí se tiene, pues, ya comentarios de personas del Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso de la República que se está viendo la propuesta de dejar un apoyo social o un apoyo directo, pero solo para lo que son, en este caso, el combustible, que es el diésel, que es el que, pues, están justificando que es el más utilizado por todos los buses y el transporte pesado, que al final, pues, son los que transportan tanto a personas como a los bienes de consumo y que son los que, pues, en algún momento perjudican más a la economía cuando se incrementa el combustible. Entonces, ese es el panorama que tenemos a nivel local en este caso, Ligia. Licenciado, en relación al precio del petróleo a nivel internacional, vemos unas variaciones definitivamente. Por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy bien en las últimas tres semanas, pero Estados Unidos ha aumentado sus precios, México también lo ha hecho Centroamérica, Suramérica, no, digamos. ¿Esto podría cambiar totalmente dentro de dos semanas? Pues, de acuerdo a los análisis internacionales que se tienen y que nosotros, pues, en Guatemala no estamos libres y que, pues, el efecto nos llegue a alcanzar, es que se esperaría que si va a ir subiendo, como, pues, en los últimos días se ha notado, pero muy leve, pero sí ha subido, que ya no vuelvan a ser a los precios que teníamos, que estamos hablando hace un mes y que sí estaba golpeando mucho la economía a nivel mundial. Se esperaría que se mantenga en un rango, si sube, pero que sea en un porcentaje mucho menor y que, pues, el paliativo, principalmente, por lo que hemos comentado, no solo a nivel internacional, sino local también es que el menor consumo de combustible puede ayudar a que estos precios tengan más presión y que puedan mantenerse o bajar todavía un poco más. Eso es, diríamos, el análisis económico que hay que tomar en cuenta, Axel. Tomando en cuenta que el precio del combustible en nuestro país depende realmente de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, ya hemos platicado que puede incrementar el precio o bajar, ¿sería este el momento para quitar realmente el subsidio o bien, por ejemplo, no hacer los esfuerzos para que continúe? Pues, la realidad es de que Guatemala, ahí sí que como dependemos, como bien se menciona, de lo que es la importación de ese carburante, pues, en realidad lo recomendable sería que se pudiera mantener y no solo a nivel del diésel, sino como se ha traído también a las gasolinas, tanto super como regular, porque al final, pues, la canasta básica de los guatemaltecos se va a ver afectado en la proporción que se elimine en ese apoyo social a los combustibles, definitivamente. Ese es un punto muy importante, que lo que tenemos de cinco quetzales de apoyo social al combustible prácticamente va a redundar en un aumento, así que prácticamente de oficio al momento que se elimine ese apoyo social o lo que sería el subsidio para esas gasolinas. Y, pues, eso viene a repercutir a todo nivel, ¿verdad? Sabemos que viene al final a perjudicar a los que, pues, tienen menos ingresos y que son los que al final en su bolsillo ya no les alcanza para la canasta básica principalmente, que es lo que más nos preocupa, pues, en este caso en Guatemala. Ahora bien, usted tocó un tema importante relacionado al combustible y es que sabemos que la canasta básica también ha ido a un aumento, ¿no?, y ha venido subiendo semana con semana, a pesar que los combustibles han venido con disminución de 60 a 90 centavos. ¿Qué se debe hacer acá? Porque acá se debe también hacer una observancia en relación a esto. Sí, lamentablemente el efecto en lo que es la canasta básica principalmente lo vemos en muchos productos agrícolas que, pues, se han ido a tope prácticamente, usted ve, y nosotros también, pues, lo hemos notado en los mercados, un aguacate ha subido 100% el valor de su precio normal, los limones, pues, han estado altos, han bajado un poco, pero no a su nivel, diríamos, que se ha acostumbrado a comprar y así, pero esto viene a darse mucho también por el efecto que hemos tenido en general en el sector agrícola por las lluvias excesivas que se han dado y que están dañando de una u otra forma las cosechas y, lógicamente, pues, se ve ya en los productos de la canasta básica. Eso es lo que hemos notado principalmente si lo queremos ver del efecto que está teniendo esos productos de la canasta básica, Axel. Perfecto, muchas gracias, licenciado Víctor Sarat, por ampliarnos esta información. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a lo que las autoridades vengan a conocer en relación al subsidio. En tanto, le informamos que durante tres semanas consecutivas el precio del combustible ha ido disminuyendo.